¡Apé! ¡Busquen la pelota! ¡Busquen la pelota! ¡Busquen la pelota! ¡Busquen el tiro al portero! Y le golpeo la mano, a ver que pasa ¡Ajá! ¡Busquen la pelota! ¡Busquen la pelota! ¡Busquen la pelota! ¡Suscríbete! 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 El teléfono lo voy a cambiar. Lo voy a ejecutar igual. Lo mando a venir a multibanda. Y después te lo muevo. Claro. Lo damos aquí. Sí. Y más que... Yo no pago a que estés en mi cabal. Cada vez que ven asesivo. Voy para la noche. Una hora adelantado. En un día pague... Eh... A ver si me gusta... 120. En un solo. ¿Y cuánto le voy a costar? Todo así. 120. ¿120? 300. 300. ¿300? ¿7? 300. Por los 18 meses. ¿Cuánto le voy a costar? ¿De cuánto le voy a costar? ¿Se puede decir? No voy a pasar el teléfono. No voy a estar. Debería de eso. ¿Qué es eso? El hombre aquí es el que se llama Anacalino. El Iphone. ¿Por qué...? ...es avanzando. Pues ya lo... Cabecaño. ¿Puedes dar una de las cosas? Cabecaño. ¿Ya si no marcha? ¿Se le conoce? No se caerón. Pero ahí no hay que saciarlo. Si no hay que quitarle la fila... ... con esta parte, Y ponen el... 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 Ay... No, hombre... No, ahí lo que sea... Ponen... Apagarlo, ¿no? Ponenlo... Ponenlo... Pero si usted tiene un examenador para examen el teléfono, se puede... Y como se va a... ¿Por qué? Nada, porque sólo una platina que queda ahí... Y destapa... Y le pone desde acá... Ajá, sí... Y él te dice, él es burura, bienvenido... Ah, nada mejor que agua verde... Sí... Y el teléfono tenía problemas allá... De nuevo, preocupé... Tenían que vería 24 horas de descarga... No se la vi, solo le di 5 horas... Y... La ponía en la noche cargada... Ya como era 12... Ya estaba... Siguiendo en la carga... Ajá... Y dijimos... La primera cuota de 24 horas... Ajá... Porque cuando se le está a caball... Funciona... Pero después me dijeron... Fue a... Fui... Me dijeron... No, no te preocupes... Dos baterías me dijeron... Me regalaron dos baterías... Sí, qué malo... Sí... A ver... ¿Qué es lo que pasó? Me regalaron dos baterías... Se le dijeron... Y ya se le fui a preguntar... No me lo decían... No me lo decían... Nadie me atrevía para el teléfono... Todavía... ¡Sí! 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 Se te decía lo que es mejor, les corta lo que es la vida. Que va con un jereillo. ¡Dáquename! ¡Dáquename! ¡Corrales! 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 ¡Hombre! ¡Déjame! ¡Hombre! ¡Ves sí! ¿Cómo lo va a alcanzar? ¿Y aquel de aquel de Torra? ¡Puato menos lo hubiera arraiciado! ¡Eh, Lula! ¡Síate todavía trabajando! ¿No veas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Todavía! ¡Todavía! ¡Eh, Lula! ¡Eh, Lula!